Este viene ahí a saco, Paco, el chaval Con unas palitas, con un cuchillo Que le ha arrancado las piernas, tío Como mola Muy buenas compañeros y compañeras Y bienvenidos a mi canal Hoy quiero probar Warframe Este juego me lo recomendó Pepe Prince, ¿vale? Y es una pasada de juego ¿Vale? Es una verdadera pasada de juego Tenemos aquí misiones Tenemos aquí a nuestro personaje Que es un bicho raro La verdad Y nada, vamos a ver Este ya lo he hecho Creo que sí No sé cuál tengo que pillar A ver, ¿qué es esto? La presa de Bor Libera al traficante de armas En carcelo a Mariana Tierra de nivel 1-3 Pendiente Vale, pues Nada O sea Vamos a hacerla nosotros A ver Es que es una caña La verdad es que está Gráficamente está Muy, muy chulo Está bastante currado La verdad También estoy grabando Con Con Lo que es el NVIDIA GeForce Experience He dejado un poquito De lado Lo que es el 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 programa Que suelo utilizar siempre ¿Vale? Y Es un poquito En plan Vamos a probar A ver Cómo va esto ¿Vale? A ver Como veis O sea Está genial Está muy, muy bien Un mundo así En plan Ciencia ficción Los personajes Son bichos Feos de cojones Pero Reparten hostias A punta pala Darbo Solo mira por lo suyo Pero guarda simpatía Hacia los Tecno Vale Yo creo que soy Tecno O sea Que bien El Ascaris Está funcionando Abriéndose el paso Veo Las sombras De tu mente Vale Estás fatal Chaval A ver Vale Tenemos una espadita Me cago en la leche Ya estamos Vale Vente para acá Chaval Bien Hombre A ver Me vas a tocar A mi Las narices Joder Vale A ver Vamos a recoger Cositas Que eso siempre mola En un juego Caja de seguridad Robótica No Vale Pues no era muy de seguridad Si no la podemos Fundir así como así No era muy de seguridad Vale Esto es para piratearla Vale Entonces es Ay Mierda Ok Vale Vale Tenemos que ir acertando Ahí Ya me he disparado ¿Dónde me he disparado? A ver Algún sitio donde cubrirme Morid Chavales A ver Aquí hay Nada guay Nada Créditos Vale Vale ¿Aquí no podemos pasar? Pues sí Sí, ¿no? A ver ¿Puedo pasar? A ver ¿Qué hay aquí? La cosita Me ha salido aquí Me ha salido ahí Justo Los secretos Doroki Ni idea Vale 16 créditos Salgo, salgo Me va a salir por aquí Por aquí Cositas Mola Créditos 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 Chulas Chulas Manto El cabezón Guau Un señor En toda la cabeza Le he dado Nada munición Que no me sirve A ver A ver Tío Me encuentro de morros Mierda Tío Te venga Ya no paré la fiesta No ¿Dónde vas Chaval? Ahí estás Pillando Munición de escopeta llena Mierda No quiero de escopeta Quiero de rifle Tío A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a hacer algo por aquí No A ver Que me indica Tengo que ir para allá Pero bueno Voy a investigar un poco Por aquí Consola de control Va Espérate A ver Vamos a ver Si yo estoy aquí ¿Qué? Consola de control Nada No puedo hacer nada ¡Uy mierda! ¿Estás escondido? Me había otro Me parece Me había otro Me había parecido Que había otro Consola de control Nada No puedo hacer nada Aquí Uh Aquí podemos abrir esto Tío A ver Vale Munición de pistola llena Más cositas Vale Guay Hemos pillado cositas Vale Esto se pilla No lo puedo pillar Vale Vamos a ir a Donde indica la misión Y vamos a dejarnos Un poquito de Dar vueltas Que me disperso Vale Vamos a ver No voy a dejar nada A ver Vale ¿Por dónde voy? Para ya Voy a bajar por aquí Oh oh Que gilipollas Vale A ver A ver No te vuelvas a caer Tío Vale Vale Habría sido más fácil Bajar por aquí ¿No? Habría sido más fácil Bajar por aquí Tiene huevos la cosa Vale Y yo complicándome la vida De mala manera Vale Cerrita Yo no sé para qué sirve Este tío Yo lo voy pillando A ver A ver Nada Vale 20 créditos Guay Yo lo voy pillando De esto A ver ¿Dónde está? Cabrón Una escopeta llena Vale ¿Qué es esto? Vale Guay Ah Míralo Vale Estas están cerradas No puedo hacer nada Por aquí Vamos a ver Este se abre Sí Ah Me cago ¿Dónde vas? Uff Me venía a meter Una piña Grande Un cabrito ¿Esto qué es? Piratear seguridad Vale Vamos a intentarlo Vale No sé ¿Qué hemos hecho? Uh Oh Oh No sé si era Esto lo que tenía que hacer Pero bueno Vale Vale A ver Tío A mí se me ha dado Yo me disposo Por aquí Yo veo Ah Cosas que hacer Y Y voy haciendo así A tultú A ver ¿Para dónde voy a ir? Para allá Vale Joder Me los encuentro Todos de morros Tío Toma Hostia Chaval Estás ahí Escondidillo Bueno Tereí que me está tan Mucha buena Que viene ahí A saco Paco El chaval Con unas palitas Con un cuchillo Hostia Le ha arrancado Las piernas Tío Como mola A ver Míralo 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 Te ha dado Toda la jeta Chaval Toda la jeta Te he dado Este está Despistado O sea La gente está ahí Pegando tiros Y el tío Ahí sin prestar atención Claro A ver Vale No podemos hacer nada Aquí Vale Esto es energía ¿No? Ah, ah, ah Pero ¿Qué hago en ti? ¿De dónde sales tú, tío? ¿De dónde sales? Mira, otra Venga, hombre Me disperso Tengo la misión para acá Y me voy por donde no toca Me voy para todos lados Menos para donde toca Y me voy por donde toca Y me voy por donde toca Y me voy por donde toca No hay nada, hombre Vamos a ver Vamos a abrir puerta A ver si no gasto munición Vale, ¿eso qué es? Esta zona está fuertemente fortificada Inspecciona la zona y procede con precaución Vale Vale, 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 a ver Por ahí hay uno A ver si le pillo Por la esparda No le caigo algo así Por la esparda, por la esparda Bien, 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 bien Sin plan sigilo No es que sea mi estilo de juego El sigilo, la verdad Pero bueno Si te dicen que si no las cosas se van a poner chungas Pues, hombre Mejor Mejor hacer caso, ¿no? Porque si las cosas se ponen feas Se ponen feas de verdad Uf, ¿esto qué es, tío? Este es nuevo, ¿no? Ustia, nene Esto es Usar emplazamiento ¿Qué me estás contando? ¿Puedo llevar la cosa a esta? Esto es La cosa se pone fea A ver Vamos a hacer esto Usar emplazamiento Vale, pero aquí no vienen No sé Vale Ok Vale, mola No sé para qué me va a servir esto Pero La cosa mola Ah, que te caes, chaval Vale Vamos a seguir explorando Así Con un poquito de cuidado Us Mucho ruido que no me gusta por aquí ¿Esto se abre o no se abre? ¿Cómo? Ahí dices Voy para el otro lado A ver Bajo No, no se abre Copón A ver Vendremos por aquí Que por aquí he venido Yo por aquí he venido Yo por aquí ya he venido ¿No? Sí Vale, ahora me estás haciendo dar vueltas A ver ¿Esto se puede piratear? No No A ver Venga Vamos a ver ¿Cómo me lo monto Para ir hasta la zona de la misión? Pues vamos a ver Yo Vamos a ir A ver si Por las bravas Por las bravas No Por las bravas Veo que no Así que Vamos a ver No 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 voy bien No voy bien Algo se me está escapando Y no sé En qué Rabia Ay mierda Vale Vamos a ver Si le pillo con la espalda A ver También Mola A ver Me estoy alejando Me estoy alejando En vez de En vez de acercarme Me estoy alejando A ver Ya Ya veo Ya A ver Ay Joder Estaba aquí Eso esto Tío Yo dando vueltas Como un gilipollas Aquí Me cago en todo Vamos a dejar pasar A este Hay un espadazo Aquí Mírate A seguridad Venga va Toma ya Si señor Se me ha dado bien Esta Este pirateo Ha sido rapidito Vale a ver No hay nada aquí A ver Piratearemos Esto A ver Joder A ver De arma Secundaria A ver Venga va Voy a dar más secundaria Y hay que sacar A este Vivo Vale No se Para donde hay Narices Hay que tirar Hay que ir Donde hay que ir Para allá No tú Estás desesperada Para enviarte A buscar A ese estúpido Valencioso Delicorpus Que ¿Me estás contando? A ver A ver A ver Podemos abrir esto O no podemos abrir esto No podemos abrir esto Bajamos por aquí No sé tío A mí esto No me convence A ver Bajamos A mí que me he metido En un Berengeral De la hostia Baja Por acá Pues sí Me he metido en Berengeral Mierda 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 ¿Por dónde puedo ir? Esto es un Puto Caos Colega Este está aquí Sí Este está por aquí Vale A ver Veo a nadie Y me parece súper sospechoso No ver a nadie Vale Por ahí hay uno Me voy a pasar de Únicamente para acá Uf Vale Ya sabía yo Que las cosas Se tendría fea Ya sabía yo Que no podía ser tan fácil Esto Vale A ver Vamos a ir Abriendo camino ¿Por dónde? Por aquí Me queda otra Me queda otra Vale A ver No mates a este Mamón Marí 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 Hombre Vale No hay Joder ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? ¿Qué dispara ahora? ¿Qué dispara ahora? ¿Desde dónde disparan ahora, tío? Me cago en todo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Ahora el Ascaris ha excavado su cien de hondo Como para proporcionarme influencia ¿Me estás contando? ¿Veis cómo funcionan tus escudos? Quédate a esta... A ver, vamos a ver cómo quitarlo Mierda Joder ¿Desde dónde? Pilla, chaval Vamos a ver, venga Para Venga, venga Mal momento para que me siga Munición Cojones Venga, va Va, vamos Munición de rifle Bien Munición de rifle A ver Por dónde, por dónde Mierda, mierda, mierda Por dónde, tío Ahí Venga, que ya Casi, casi estamos ¿Qué te voy a hacer aquí? Cuidado, te aseguro Venga Vale, ok Listo Agente especial Vale No sé qué es esto Pero vale Las armas se han restablecido Vale No sé si el bueno o el malo Pero A ver Me das Vale Créditos Vale 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 Misión exitosa Resumen Tengo allá Hemos hecho Bastantes cositas Bastantes cositas Vale Pues Oye Que no descarto Que esto sea Una serie La verdad Porque el juego Me ha encantado Y Muy bien Muy bien El jueguecito este Pues nada Puede ser el primero De una serie Así que Bueno Si os ha gustado Pues Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga compañeros Un saludo